Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo estáis viendo mi canal, bienvenidos, soy DJTito Deluxe y hoy vamos a hacer un vídeo de reacción a la canción representante de Finlandia de este año de Eurovisión que es de Darude. Darude es un DJ súper conocido en los 90, ahora estuvo una temporada que no sacaba nada, no sé, aquí en España lo petó mucho con una canción que se llama Sastron, si la buscáis os va a gustar y vais a ver qué canción es bueno, y se presenta a Eurovisión con Sebastián y la canción se llama Release Me vamos a ver qué tal, a ver si nos gusta o no nos gusta y bueno, vamos a hacer la vídeo de reacción está como muy suave ok 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 Gracias por ver el video. Vamos a parar un poco. Esto lo hago muy pocas veces. ¿Para qué me preparas un super subidón para luego quedarte abajo? ¿No? No entiendo este... Y cuando estás aquí, bajas. No lo entiendo. Bueno, vamos a seguir escuchando. Todo fue muy lineal. Ha acabado el subidón esto, pero... Vamos a ver. 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 Vamos a ver.